Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Tuchel. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, por acá. Qué bueno, me alegro entonces. Ya casi vamos a comenzar. Un poquito falta, ¿verdad? Sí, como cuatro minutos. Sí, tiene cuatro minutos. Poco de lo que hace falta. Solo asegurarme de que esto sí está grabando porque es lo más importante. Y no nos va a tocar el viernes. ¿Pudieron revisar el material que les envío o todavía no le han dado lectura? Yo sí, todavía no. No me he quedado el tiempo todavía. También, igual yo se los mandé ya algo noche. Sí, cuando tengamos un tiempito, vamos a revisarlo. Y es importante que lo revisen porque para que hagan su práctica, ¿verdad? Del presente continuo, ya que aquí, pues, prácticamente solo despejamos dudas, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado. Ok, de hecho, creo que de acá, sí. Sí, poquito nos falta. Hola, hola, hola. Bueno, aquí estoy. Y Luz. So, antes de que comencemos, a mí me gustaría saber si tienen dudas del presente continuo. No sé, ¿verdad? Algo que no hayamos cubierto el jueves pasado o algo para poderlo trabajar este día. ¿Ustedes me cuentan? ¿No? No, por mi parte no. Buenas noches. Buenas noches. Yo no le escucho nada, Miss. De verdad. ¿Qué podrás hacer ahí? Puede ser su conexión, pueden ser los altavoces, puede ser cualquier otra cosa. Porque he estado conversando con los demás. Creo que los demás sí me oyen, ¿no? Yo sí. Sí. Ahí pueden ser un par de cosas. Puede ser el altavoz, pueden ser los headsets, puede ser la conexión al momento que se conectó el audio y todo lo demás. Porque los demás, pues sí, nos estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, con lo que es el presente continuo, ustedes no tienen ninguna duda. ¿Estamos bien, entonces? Así que vamos a intentar terminar entonces la sesión número cuatro o la unidad cuatro, que es lo que ya teníamos un poco pendiente. Y, pues, vamos a avanzar a la sesión cinco, que ya es la última. Cabe destacar, ¿verdad? Como lo mencionaban hoy en la tarde, esta semana es la última. Lo que quiere decir que este jueves ocho, pues, terminamos completamente lo que son ya la clase, ¿verdad? O en este caso el módulo. Así que muchas felicidades porque ya pasó un mes, ¿verdad? Podemos decir pasó un mes, cuatro semanas. Y ya casi van a terminar su primer módulo. Así que, pues, vamos a comenzar entonces ahorita mismamente. Buenas noches, María. Ok, déjenme ver. Bueno, entonces, lo último que teníamos que era de los, bueno, en este caso es de los posesivos, ¿verdad? Estuvimos viendo los possessive pronouns y los possessive adjectives. Hoy vamos a ver el caso del posesivo o en este caso el apóstrofe y la S, ¿verdad? Que así se le conoce más que todo a esto. Entonces, vamos a intentar verlo esta noche o parte de él. Ahorita les comparto pantalla. Buenas noches, Neymar. Me damos acá. Parece que está cargando. Ok, ya está. Entonces, here we have, right, this is the possessive case, or that's the name that it receives in English, right? Good night, good evening, right? That one will be good evening. En este caso, ¿verdad? Como todavía nosotros no nos vamos a dormir, sino que estamos acá todos juntitos, es el good evening, ¿verdad? El good night nosotros lo utilizamos cuando ya vamos a acostarnos, a dormir, ¿verdad? A finalizar nuestro día. So, entonces, en este caso, siempre que ustedes saluden, el saludo de nosotros, ¿verdad? De las buenas noches que damos en la calle es good evening, ¿verdad? Solo for you to know. Entonces, tenemos aquí apóstrofe S, right? Or apóstrofe S, possessive nouns. This is the possessive case or the genitive case. It receives these names, right? So, you might be able to find it in books or in any other document, this situation, right? So, esto recibe un par de nombres. Se llama el caso del posesivo, el genitivo, le llaman también. O simple y sencillamente apóstrofe y S. Good evening, en este caso, ¿verdad? Apóstrofe y S. So, here you are going to have different situations, right? That they presented to you on how you are going to use this, right? The apóstrofe and S. The first rule in the general rule, it says that in order to do the possessive, you need to add the apóstrofe S, right? At the end of your noun, right? So, how does this work, right? How does this work? It's something pretty simple, right? It's not really difficult to use. For example, right? El carro de María. In this case, right? In this case, right? Someone will say... And if you do it with a translator, right? This is what you are going to receive, right? The car of María. However, this sentence is not good, right? So, this sentence definitely is not good at all. Why is that reason? It's simple, right? Since this one is not good, right? I'm going to put an S here, right? For you to identify it. And let's see. Let's place it in red. So, this one is not good, right? It's not a correct form to say, right? This day, right? So, acá, en este caso, ¿verdad? Hagamos, pues, este pequeño ejemplo en nuestro español que dice el carro de María, ¿verdad? Entonces, un translator, un traductor, ¿verdad? O al traducirlo, tendríamos esta forma, ¿verdad? al traducirlo literalmente de nuestro español al inglés. Sin embargo, por eso les he puesto acá la X, esta forma no es la correcta. Este D es denotorio de una posesión, ¿verdad? La persona a quien le pertenece dicho objeto, ¿verdad? En este caso, el carro. Más sin embargo, este off no es algo para denotar una posesión. Este off, simple y sencillamente, lo que hace es ayudarme como preposición. Tienen usos totalmente diferentes. Por eso, una frase para denotar posesión, yo no la puedo utilizar así. Entonces, es ahí donde yo utilizo el apóstrofe y la S. Decía la primera regla que yo voy a agregar apóstrofe S al final, ¿verdad? En este caso, o le voy a agregar el apóstrofe S a mi noun singular, a mi nombre singular. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi noun singular es María, ¿verdad? Porque es ella la dueña de este objeto. Entonces, yo digo María's heart. Y esto sería, literalmente, ya la oración para yo poder descubrir, ¿verdad? O poder decir, en este caso, que tengo algo de manera correcta. Y déjeme ver si esto me produce algún chequecito. No, no me produce chequecitos, ¿verdad? Pero anyways, that's the idea, ¿verdad? Pero esta sería la idea. Entonces, esta sería mi forma correcta, ¿verdad? Para denotar yo, en este caso, a quién le pertenece el objeto, ¿verdad? Entonces, mi noun, al final, terminaría siendo la persona poseedora del objeto, ¿verdad? Entonces, la regla dice, ok, pues, mira, tienes a María, ¿verdad? Y quieres decir que el carro es de María, entonces, dices, María's car. So, are we fine on this? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. Ok. So, vamos a ver entonces la segunda parte. Dice, singular nouns ending in S, right? So, you are gonna do the same. You are gonna add apostrophe in S, right? So, you have here different nouns, right? Like, class, boss, princess, right? Let's say the boss, right? Veamos acá. And we are gonna have the boss, right? and this is the same as jefe, ¿verdad? El jefe o la jefa. So, you can use this one. This noun, it is ending in S, right? Y este noun, como ustedes pueden ver, termina en S. Pero, está en su forma singular. So, the rule, it says, if you have a singular noun ending in S, you add apostrophe S. So, si usted tiene un, un nombre singular, ¿verdad? And, in this case, termina en S, usted agrega apostrophe S. Entonces, veamos. Vamos a seguir utilizando la misma idea del car. Y aquí tienen uno, ¿verdad? El carro del jefe, ¿verdad? Pongámoslo en español. El carro del jefe es grande. So, y aquí ustedes lo tienen en español. Entonces, the boss's car is big, ¿verdad? So, as you may able to see, you have it here. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Pero está de la clase, ¿cómo va? ¿Estamos bien? Yes. Yes, teacher, sería, well, the boss's car. ¿Cómo, perdón? ¿Había preguntas? Sí, 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 es the boss's car. Sí, the boss's car. Sí, sí, sería. La pronunciación, ¿se refiere a usted? Creo que tiene latency, María, porque su video se separa. Creo que tiene latency. La latency es la latency, porque cómo se mueven los videos. es que a veces desactivo a veces la cámara porque es el internet. Ah, ok. So, si le funciona mejor el micrófono con la cámara desactivada, pues desactívela porque si no se le para y donde se le para se le corta la pregunta, entonces, pues ahí tenemos problemas. Ok. Dígame, ¿cuál sería la pregunta? pueden ser los datos o puede ser la latency también, ¿verdad? si están con un modem y están con wifi, siempre reinicien su modem, ¿verdad? o al menos una vez por semana reinicien el modem. Les va a ayudar bastante a mejorar la conexión. Ok. Si era la pregunta, ¿verdad? en el caso de la pronunciación, si suena como si ustedes tuvieran un plural porque es la S al final, ¿verdad? pero por la forma en la que nosotros tenemos la oración cabe destacar que por este, pues, ¿verdad? por el patrón que lleva ya entendemos nosotros que es el caso de un posesivo más allá de lo que es en este caso una oración en plural o un nombre en plural. ¿verdad? Acá puede escucharse como que si tuviera dos jefes o más pero no es así. Simple y sencillamente ya por su estructura se da a notar que estamos hablando de un posesivo. Buenas noches, Ricardo. Entonces, acá tenemos esta. ¿Preguntas si ustedes tienen? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No? No, estamos bien. So, continuemos. Names ending in S, right? So, in the names ending in S, right? You can go ahead and omit the apostrophe S and you just add the apostrophe and both of the forms is correct but just only in names, right? Names, personas' names, right? So, in this case, right? Ah, déjenme bajar un poco este porque si no, no se va a ver. Muy bien, dice la tercera regla o pues si la tomamos como la tercera, ¿verdad? Si ustedes lo quieren tomar así o el literal C en este caso, ustedes, dice ahí que los nombres terminados en S usted puede agregar apóstrofe S o solamente dejando el apóstrofe. Esto quiere decir ¿verdad? entonces you might have either or or not and both of them are correct but just only in person's names, right? Only in person's name. You're right. como pueden ver S dice el número 3 que todos los nombres terminados en S usted tiene dos opciones, ¿verdad? O le pone el apóstrofe y la S o solamente le pone el apóstrofe. Cabe destacar que estos solo son nombres de personas, ¿verdad? Por ejemplo, el más común dentro de nosotros sería Carlos, ¿verdad? entonces como pueden ver acá el carro de Carlos es nuevo entonces decimos Carlos cars is new and Carlos cars is new la pronunciación no se pierde siempre usted va a mencionar la S por el posesivo lo único en este caso es que usted tiene las dos opciones si por casualidad a usted se le olvidó ponerle la S y solo le puso el apóstrofe that's fine ¿verdad? en un nombre propio pero si ya le pone la apóstrofe la S también está bien no hay ningún problema entonces de esto trata el número 3 o por decirlo así la regla número 3 ¿verdad? no sé si hay preguntas solo cuando termina en S nada más sí solo cuando un nombre propio termina en S sí solo cuando termina en S nosotros aquí tenemos Carlos y en esta imagen tenemos James ¿verdad? que en este caso es Jaime a nuestro español el James pero James en inglés termina en S ¿verdad? entonces en este caso aquí como pueden ver las dos opciones y algo más apegado pues a nosotros sería el nombre de Carlos ¿estamos bien hasta ahí? yes ok muy bien so aquí tenemos dos o más personas ¿verdad? así aquí what happen es depende de donde apostrofé es ¿verdad? so you are going to change the meaning of your sentence ¿verdad? so let's see it now in context let's use Carlos ¿verdad? and María too ¿verdad? so we got those names Realizando los nombres. Vaya, en el tercer caso tenemos dos opciones. Dependiendo de las dos opciones, como usted lo haga, así va a cambiar el significado de su oración, ¿verdad? Dentro de lo que es el inglés. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vaya. so what happens here at the end you can say that the idea might be the same right or it can be the same i'm gonna just left the apostrophe right it can be the same but they are not the same right what happened in the meaning this means that these specific cars belongs to maria and carlos so both of them use the car right and in this one it means that carlos has his own car and maria has her own car so we are talking about two different cars right they are not the same qué es lo que pasa acá en el caso de la primera como ustedes pueden ver y si ustedes son un poco curiosos se darán cuenta que incluso los determinantes que estamos poniendo el carro es en singular estamos poniendo el verbo bien singular es y pues está nuevo verdad entonces cuando nosotros tenemos una oración en el caso del posesivo de esta manera eso quiere decir que este carro en particular es de ambos tanto carlos como maria lo utiliza verdad eso es un solo carro para estas dos personas si nos vamos a la segunda y de nueva cuenta si ustedes son un poco curiosos en español mire como dice dice los carros verdad que no estamos hablando de un solo carro estamos hablando de varios carros verdad de carlos y maria son nuevos esto me quiere decir que tanto carlos como maria cada uno tiene su carrito verdad entonces son dos cuando esto sucede en el caso del posesivo tanto el primer nombre o el primer noun verdad que en este caso es carlos y el segundo noun que es maria ambos van a estar con el posesivo cuando yo quiero decir que es de lo mismo pero hay dos verdad y si ustedes se fijan cars está pluralizado porque tengo dos carros incluso utilizo el verbo be are ya ni siquiera estoy utilizando el is caso contrario a este caso contrario a este que si ustedes se fijan tengo el último noun verdad en este caso con el posesivo lo mismo pasaría si yo tuviera múltiples personas verdad en este caso digamos a Manuel verdad pongamos un Manuel pongamos un José en María en María en María en María Carlos Manuel José María's car is new entonces aquí como pueden ver tanto con estas múltiples personas quiere decir que todos ellos verdad ocupan el mismo carro es un solo carro para ambos si yo tuviera si yo tuviera acá verdad a Manuel si yo tuviera José por aquí verdad en María's cars are new aquí quiere decir que Carlos tiene un carro Manuel tiene un carro José tiene un carro y María tiene un carro cada uno de ellos entonces en este caso si ustedes van a hacer el posesivo de esta manera eso quiere decir que por cada uno de ellos hay un objeto verdad en este caso el carro o el objeto que usted esté hablando entonces como son plurales de lo que usted está hablando deberá de utilizar el verbo are en este caso del be y el adjetivo de su preferencia de nueva cuenta si solo la última persona es la que va a estar con el posesivo usted va a utilizar el is porque eso quiere decir que el objeto que ellos tienen es pues comunitario verdad o todos ocupan el mismo objeto ¿estamos bien hasta ahí? muchas gracias muchas gracias entonces ¿qué es? ¿qué es? son más preguntas ¿todo está bien? ¿estamos bien hasta ahí? todo bien plural nouns ending in S right estos son los plurales terminados en S so if you have a plural noun right ending in S in this case what you are gonna do it is just at the apostrophe not the S right but this is just plural nouns ending in S right ok ok let's see que podemos utilizar acá los carros B W son bonitos ¿verdad? so in this case right here déjeme configurar una que sí tenga sentido y si no voy a utilizar una de por acá ¿verdad? oh oh this one no no y no 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 ni no ¿Alguien ha ido de campamento? ¿No? Yes, teacher. That's good. El miércoles vamos a campamento. ¡Qué bueno! No. It's good, right? Okay. So, here we have. Y aquí tenemos, ¿verdad? En este caso, una de las reglas, el número cuatro, en este caso, dice, Tú necesitas el permiso de tus padres para ir de campamento, ¿verdad? So, here, what is the noun? The noun is parents, ¿verdad? O padres. Los padres, eso se refiere a ambos, ¿verdad? Tanto papá y mamá. Y para referirnos a padres, en inglés, se utiliza parents. Este parents ya está pluralizado, ¿verdad? Haciendo referencia a ambos, tanto papá como mamá. Y nos dice la regla que cuando ustedes tengan ya un noun pluralizado o en su forma plural, usted solamente va a utilizar el apóstrofe, sin agregarle la S, ¿verdad? Esto solamente en los plurales. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se acuerdan, tenemos una regla que dice singulares, terminados en S, ¿verdad? Ustedes son totalmente diferentes porque uno es plural y el otro es singular. Entonces, es just be careful on that, ¿verdad? Todos los que son plurales y terminen en este caso, ¿verdad? Así, de esta manera, en una S, pues usted ya conoce qué es lo que debe de hacer. Y solo agregarle el apóstrofe y la S. Pero mira, teacher, estoy dudando cuál me va a ser un plural o cuál me va a ser un singular. Pues quizás la, en this case, la forma más fácil, ¿verdad? De ir a ver qué es realmente de lo que me está hablando. Si estoy hablando de dos o más personas, sería preguntarle al que lo conoce todo ahorita, ¿verdad? So, y el que lo conoce todo es el señor Google, ¿verdad? So, si ustedes se fijan por acá y ustedes ponen esto, ¿verdad? Parent o parents, estaríamos hablando a father or mother, ¿verdad? Si ya está hablando usted de esto, solamente parent, ¿verdad? Pero entonces, si yo ya hablo solo de parent, tiene que ser o mamá o papá. Pero si yo al agregarle la S, yo ya sé que es ambos, ¿verdad? Entonces, eso es lo más fácil que pueden hacer. Y si no, pues se van a un diccionario en línea y ustedes buscan, ¿verdad? Ustedes buscan, ustedes buscan, ustedes buscan. Y ahí le va a dar, pues, diferentes opciones. Que es lo más sencillo si usted está teniendo la duda y de qué estoy hablando. De un singular o de un plural. Ahí estamos. ¿Preguntas que tengan acerca de esto? No, no hay cuestiones. Ok. Yo tengo una, no se va. ¿No necesita coma en ningún lado? Bueno, no realmente. Ahí depende de lo que usted quiera decir. Pues en realidad no la necesita porque cuando lleva a usted una coma, debería de tener una preposición o debería de seguir un conector, ¿verdad? Por ejemplo, and a good, a good, bad for your luggage. Por ejemplo, a good, bad for your personal objects. Veamos acá, bueno, veamos, y una, y un buen bolso. Para tus objetos personales. Entonces aquí sí, porque ya le estoy agregando algo más, ¿verdad? Aquí sí, podría agregar una coma porque incluso ya tengo este conector que es el EN. Y la única razón por la cual agrego coma, o sea, que tiene que ver la bolsa, ¿verdad? Con el permiso de mis papás. Eso ya es algo adicional totalmente. Entonces, dentro de esta idea, ¿verdad? Dentro de esta idea, para ir de campamento, la idea principal es que necesito el permiso de mis papás, ¿verdad? Pero ya no sigo hablando del permiso de mis papás, sino que estoy hablando ya de otra cosa, que es una bolsa, ¿verdad? Para mis objetos personales. Entonces, realmente, pues, si me dan permiso, o sea, ya se sabe que necesitamos, pues, todos llevar un bolsón o algo para guardar nuestros objetos de la manera más apropiada, ¿verdad? Algunos hasta candado le ponen para que no les roben nada. Entonces, todo eso ya es como una situación implícita, pero de nueva cuenta, esta segunda idea no tiene nada que ver con la primera del permiso, ¿verdad? Porque no me está dando otras indicaciones más que ya, es como si ya lo tuviera. Entonces, por esa razón, sí, yo puedo agregar una coma, pero necesito un conector, ¿verdad? Si en dado caso, la idea que yo tuviera, ¿verdad? Fuera del mismo permiso, allí sí va a cambiar, porque yo le voy a quitar la coma y solo voy a dejar el y, ¿verdad? Y ellos van a tener que poner la fecha y firmar este formato o este permiso, ¿verdad? Como un formulario. Entonces, al final, este y, sí, ya me está conectando la primera idea con la segunda, porque si bien es cierto, necesito el permiso de mis papás, pero no solo es un permiso verbal, sino que también me tienen que firmar, ¿verdad? Un formulario para sí avalar que sí realmente ellos me están dando permiso. Entonces, la coma no se utiliza solo porque sí, las comas tienen un significado especial dentro de lo que es, pues, el lado de la gramática. Si ustedes se fijan aquí, para hacer una correlación, ¿verdad? Tenemos nombres correlativos, en este caso no correlativos, pero sí van uno después del otro y literalmente, pues, acá terminamos con el i y todos están juntos y no lleva más una coma. Entonces, esta coma va aquí solamente para no estar repitiendo el i, el i, el i, ¿verdad? Sino que para hacernos saber que esta es una lista de personas, ¿verdad? Esta es una lista de personas y se detiene a donde yo voy a empezar el i, que ya es la última persona de esta lista. Ahora bien, dentro de las oraciones, esa es otra, ¿verdad? Dentro de las oraciones, pues, usted ya lo utiliza dependiendo en demanda de su oración, porque como bien pueden ir adelante de un conector, bien pueden ir después de un conector y bien puede ser que esta coma termine acá, ¿verdad? Que puede ser que sea así, ¿verdad? Y cuando son así dos comas, una enfrente de la, de Ann y otra después de Ann, esto quiere decir que hay dos eventos relacionados, ¿verdad? Esto ya no es solamente una oración que se está correlacionando, sino que es un evento el que se está correlacionando. Entonces, eh, las comas tienen su propósito, ¿verdad? Y es de estudiarla y eso se llama mechanics en inglés, ¿verdad? Que es puntuación. Entonces, pues, eso realmente dentro de los materiales acá creo que van a empezar a producir o a escribir, ¿verdad? En lo que es ya en, un poquito avanzando cuando ya vayan a llegar, perdón, al segundo libro. Así que si ustedes quieren ir investigando, pueden irlo haciendo, ¿verdad? Para que tengan algo avanzado. Porque sí, eso ya, ya todo esto trata más que todo de composición. Así se llama, composition. So, no sé si aclaro un poco la duda. No, está bien, está bien. Ahí está muy bien, teacher. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No veo los encudos por acá, pero sí, siento que me pica. So, questions that you might have? No. Nope. Okay. So, si no hay preguntas, terminemos con esto, ¿verdad? Para seguir avanzando. So, we got plural nouns not ending in S. The plural nouns, the data doesn't end in S, you are going to add apostrophe in S, right? So, in this case, these ones, the ones that are plural nouns not ending in S, is really difficult because they are only the irregular nouns, right? So, the rest of the nouns that you have as plutals, they most of the time end in S, so you can apply them a rule to make them plural, right? So, the only ones that doesn't end in S, is the ones that are, in this case, the irregular ones, right? So, for example, here, right, let's continue with the camping idea, right? Let's see. El campamento de los niños, right? So, in this case, the thing is the next. Niños, in English, is child, right? Niño, ¿verdad? Just one. O niña, in this case, right? And niños, is children, right? So, obviously, this one, it is an irregular one. So, they change, right? In the way that they are presenting as a plural and singular. Este es un noun completamente irregular, ¿verdad? So, en este caso, a pesar de que es un plural, pero como es un plural irregular, cuando usted lo convierte, dice de children, right? The children's camping, right? The children's camping. Entonces, todos aquellos nouns que en realidad son irregulares, son a esos a los que usted le va a agregar, pues, la S, el apóstrofe y la S. La apóstrofe y S. So, así funciona, es de tener cuidado, porque hay otro que en este caso, ¿verdad? Is a woman. And is woman. So, aquí, mujer, mujeres, ¿verdad? We can say, the women's clothes is expensive, ¿verdad? La ropa de mujer es cara, ¿verdad? Entonces, o la ropa de las mujeres es cara, ¿verdad? So, como pueden ver acá, de nueva cuenta, esta situación, ¿verdad? De lo que es los irregulares. Entonces, cuando ustedes tengan un plural irregular, le van a agregar el apóstrofe y la S. De nueva cuenta, ¿cómo sabemos que un plural es irregular? Y solo aprendiéndonos, ¿verdad? Así que, poco a poco, poco a poco. No hay una fórmula secreta, una fórmula mágica para aprendérselos irregulares. Lastimosamente, más que solo, pues, aprendérnoslo. Y eso se hace con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo. Y no hay nada de malo en retroceder, ir a buscar que si este es regular, que si este es irregular o no, ¿verdad? De nueva cuenta, sí, pues, nosotros estamos como que, mira que estoy, aquí tengo la duda, ¿verdad? Entonces, va ese de nueva cuenta al que lo sabe todo, ¿verdad? Y usted pone, ¿verdad? Plural. Y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Ya les muestro. Ya van a ver por acá. Vean. Yo sé que esto es mujer, ¿verdad? Y quiero saber el plural. Y aquí ya me pone, miren. Ah, pues, sí, ¿verdad? Es un irregular. Entonces, pues, ya está ahí. Si ustedes tienen dudas, como les digo, no hay nada de malo en que usted retroceda, vaya a volver a ver lo mismo, ni otra vez, ¿no? Lo importante es que esté seguro, ¿verdad? Siempre asegurarse. So, aquí tenemos esto. Esto prácticamente es lo del apóstrofe y la S, ¿verdad? O lo primero que van a ver ustedes con respecto a apóstrofe y S. Entonces, ¿ustedes tienen que aprender esto? No, no hay que aprendérselo. Uno lo empieza a identificar con práctica, ¿verdad? Solamente que cuando tengan un caso y ustedes quieran volver a ver, ¿verdad? En su práctica, solo váyanse a las reglas de nuevo. So, questions that you might have so far. ¿Preguntas que ustedes tengan hasta ahorita? ¿No? No. No, ok. So, miren, con eso entonces terminamos la unidad 4. Ya literalmente, pues, lo que vimos del presente continuo era lo que más llevaba fuerza dentro de la unidad 4. Y también, pues, esto de los apóstrofes, que era lo que habíamos aplazado, ¿verdad? Por lo que era la cuestión del presente continuo. Así que vamos a avanzar a la unidad número 5, que ya es la última unidad. Y, pues, de igual manera, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, también podemos regresar. Así que la unidad 5 es, de nombre es What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y de nueva cuenta, ¿verdad? Vamos a volver a repasar presente continuo. Así que si no hay más preguntas acerca de esto, voy a avanzar, ¿verdad? Con lo que es la unidad número 5 y le voy a poner el dialog. ¿Estamos bien entonces? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ok. Perfecto. Entonces vamos a tener una pequeña conversación y esta es entre Debbie y John. Déjenme saber si la miran. ¿Es que la miran? ¿O está muy blurr? ¿Sí la miran? Y ahorita les pongo el audio. El destapador. Ok. Sí, lo escuchan. ¿Escucharon esa primera parte? Sí, teacher. ¿Qué es? ¿Qué tiempo está ahí? Escucha y practica. ¿Qué tiempo está ahí? Eso está bien. Estoy en la miran. Estoy en la miran. Estoy en la miran. ¿Quiere escuchar una vez más? ¿Puedo escuchar? Sí. All right. Sí, sí. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. She was mad. Do you have questions or do you want to listen for the third time? Preguntas o quieren escucharla por una tercera vez. Okay. So I've got questions about the pronunciation. That's okay. I'm sorry, what was that? All right. Ahí, ¿qué quiere decir eso? Well, well, where, where, where? ¿Quién? Debbie o John? Decía, oh, right. ¿Para qué responde ella? Oh, right. Ah, sí, es verdad. Eso le quiere decir. A nuestro buen español la traducción sería, ah, sí, es verdad. Así como que, no me he acordado. O sí, tienes razón. Oh, sí, es cierto. Ah, sí. Ajá, sí, es cierto. Ajá. O, ah, sí, verdad. Allá estás. Sí, eso. Esas son las palabritas que nosotros le agregamos. ¿Verdad? All right. Es que, muy bonita esa pronunciación. Yeah. Suena bonito. ¿Alguien más? I'm awake now. I'm awake. Yo estoy despierta. ¿Verdad? Oops. I'm awake now. Right. I'm awake now. So, eso ya, ya estoy despierta. Ya la despertó. La despertó. Eso estaba sonando el teléfono. Yo, por eso, lo dejo en silencio. Así que, si ustedes me llaman, hago nada. Yo mejor lo apago. Ah, no, yo no. Yo no lo apago, yo ahí lo dejo. No, porque es malo dormirse acá. Dormirse acá con el teléfono encendido. Es bien, que es malo. Le roban las neuronas. Tenerlos cerca. Mejor dejarlos, dejarlos lejos. Ah, bueno. ¿Cómo dejarlo? A unos, a unos cinco, a unos cinco metros de la cama. Oh, no, tampoco, porque no escucharé el despertador. De lejos, después lo dejo en, en sonido alto. Ah, no, 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 no puedo. No, así que, no, a mí no me vayan a llamar tan noche, ¿verdad? Incluso para los hombres. Hoy la vamos a llamar a las tres de la mañana. Sí. ¿Por emergencia? I don't, it's weird because my parents know that I don't call them unless that it would be something like a real emergency. So most of the time, for example, on weekends, right, I tend to wake up really late. So, they love to have breakfast together, right? So, always on Saturday or either Sunday, they come and knock my door because I don't even answer the phone, right? So, I don't even answer the phone. And that's really, they knock my door and I'm like, who's there? And my mom said, come and have breakfast. It's late. And I'm like, it's late and it's 7 a.m., right? And I said, 7 a.m., it's not late. It's 10 already. And I was like, no, it's 7. Okay, I'm going to be there. Ya me toca levantarme, vea, porque ni modo, me toca pararme y ya me vienen a tocar la puerta. So, yeah. Now we know. So, yes. So, most of the time, yeah, I don't answer the phone, right? I answer messages. Sí, contesto mensajes, right? But most of the time, phone calls, I don't pick them up. Unless it will be something real, unusual, right? For me, yes, I will answer. Si es bastante inusual, sí, contesto. Pero de lo contrario, no. So, yeah. And I understand her. In this five minutes, right? Because we are going to talk about scheduling. Como pueden ver acá. Vamos a estar hablando acerca de horarios. I had a friend, right? A friend of mine that he worked seeing the other side of the work, right? So, sometimes when here was like 10 a.m., there was 6 a.m. in the morning or 5 a.m. in the morning, right? So, I was always like, you don't get a sleep, man. Do you sleep? Do you really sleep? So, yeah. It's really difficult for people, right? Who travels and they move the scheduling, right? So, the most common one is the daylight saving. Here in El Salvador, I heard from my mom that we have once a daylight saving, right? So, Duarte's president was the one that plays that daylight saving, right? Or you get in early and get out early from work and you or you get up late and get laid out from work, right? So, we have once daylight saving. I don't know if it really works or not, but there in the United States it's very common, right? So, acá, verdad, nosotros no tenemos como que cambio de horario en Estados Unidos. Sí está el famoso daylight saving, verdad, que es el cambio de horario, que se mueve el reloj, se adelanta o se traza, dependiendo. So, escuché de mi mamá, verdad, que hace muchos años acá, el presidente Duarte, creo que fue, el que instruyó que, pues, se pusieran en este caso, verdad, un daylight saving. Y, pues, como en este caso, se mueve, verdad, el reloj, que se hace, se entra tarde o se entra más temprano, dependiendo. Si funcionó, verdad, en su momento para el ahorro de energía, no lo sé, verdad, no he investigado. Pero muchos dicen que sí funciona, verdad. If you see, si ustedes se dan cuenta, es como que the weather, right, and the sun tends to change, right, at some point in the year. El clima y el tiempo o el sol, verdad, cambia un poco a cierto punto del año y es en esta época del año, verdad, para nosotros se ve bastante tangible. Como eso de las cinco de la tarde, pues, está oscurísimo, ya, verdad. Cuando estamos en verano, resulta que a las cinco de la tarde todavía es un gran solazo, verdad. Cuatro de la tarde todavía se siente el sol como que son las dos de la tarde. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, verdad, cómo se mueve el clima, verdad, o cómo se mueve el sol en este caso, pues, se podría decir que at some point we suffer like a kind of daylight saving, right. Nosotros sufrimos como que cierto punto del cambio de horario, aunque dentro de nuestro horario no es así, verdad. Así que sí, muchas personas, verdad, que se van como que para el otro lado del mundo, ahí se nota más el cambio por los meridianos, verdad. En la costa oeste y en la costa este, también de Estados Unidos, se nota más ese meridiano. Bueno, lastimosamente el de nosotros no pasa por ninguno de ellos, verdad, porque los meridianos se van así, verdad, así como esto. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, nosotros estamos por acá y la verdad es de que en este parque de la costa oeste y de la costa oeste y de la costa este están a tres, cuatro horas, verdad, dos horas, cinco horas de un cambio de horario, en el lado de Asia, son días de diferencia, verdad. Así que si usted viaja en año nuevo, por ejemplo, de Corea o de Japón para Estados Unidos, se va a encontrar que en Estados Unidos todavía es el año anterior, verdad. Literalmente, en ese punto, las personas que hacen eso son viajeros en el tiempo, verdad. Así que sí, eso es lo que pasa. Yep. So, voy a pasarles lista, verdad, ya que hablamos un poquito. Este, Abby, Abigail. All right. Present. Thank you. Anita. Thank you. Angie. Angela. Aquí, teacher. Gracias. Azucena. Present. Thank you. Beatriz. Here, teacher. Thank you. Nayeli. Nayeli. Lady. Lady. Lady girl. Is there? Is there? No, Nayeli is not here today. I hope she's fine. Okay. So, Demar, I know that is here. Doritai, soul here. Heal my soul here. Javier, you're here. I guess no, right? No, we lost Javier, who is here. Katia, I haven't seen you today. No la había visto, Katia. Present. Thank you. Thank you. Katie. Present. Thank you. Lisbeth. Present. Thank you. Lu. Present teacher. Thank you. Maria is here. Me and I saw her. Olga. Olga, you're here? No, she's not here today. Okay. Patricia, Patty. Present. Thank you. Richard and Jens. Thank you. Thank you. Patricia tiene fotos y Olga siempre me pone la cámara. I don't know why. Sorry. Sorry, right? Sorry. Ah, pues bueno, miren. Ahorita, vean, no se den por vencidos, hombre. Miren los compañeros. Terminamos. Dígame. Este, ahora que terminamos este módulo el jueves 8, tenía una curiosidad, la plataforma, ya no vamos a poder entrar para estar repasando todo eso. Bueno, sí. Sí se puede. Esa era una curiosidad porque, o sea, se terminaba el módulo y como dijeron que en las terceras semanas posiblemente nos mandaban para el segundo módulo, ¿verdad? Mandaron todo, pero no nos ha contado nada. Bueno, se supone tal vez que en el transcurso de diciembre, de la vacación, ¿verdad? Sí. ¿No? El mensaje. Entonces, pensé yo que nos iban a cortar lo de la plataforma y todo eso. Es posible, no, es posible que vean un pequeño cambio cuando los enrolen en el siguiente módulo. Entonces, este, posiblemente les van a decir que vuelvan a hacer el proceso de enrolarse a la plataforma siempre con las mismas credenciales para que les aparezca el segundo módulo, el módulo 2. Pero no, a la plataforma ustedes van a tener siempre acceso porque, de hecho, yo, en mi caso, ¿verdad? A veces he parado de tener grupos y, pues, los accesos a mi plataforma nunca, pues, nunca me los han cortado, ¿verdad? Decirlo así, la verdad. O que yo ya no haya tenido acceso, o que ya no he podido entrar, o cualquier otra cosa. O sea, jamás me los han quitado y, pues, es... Usted puede ver todos los cursos, ¿verdad? Entonces, déjenme a ver si... Oh, ok. El que usted será puede. ¿El qué? ¿La plataforma? Ahí con la gente. No, ¿qué va? No, qué va, ¿verdad? Este, pues, aquí, ¿verdad? Pueden ver ustedes. Asimismo les va a aparecer a ustedes cuando ya les enrolen el número 2, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya tengo un 1, que es el de ustedes. Tengo un 2. Tengo un intermedio 1. Tengo un picnic. Tengo un 4. Y tengo todos los que he ido dando en este tiempo que he estado con ellos, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, a mí me aparecen todos. A ustedes también le van a aparecer todos cuando ya estén ahí. Pueden regresar al curso que ustedes así lo deseen y solo, pues, le pueden dar View or Ship Course, ¿verdad? O Resume Course, en este caso. Entonces, cuando ustedes, pues, ya ven el resumido, empieza a cargar y le va a cargar todo lo que han hecho. Ustedes pueden ver todo, todito, todito, todito. Una vez más, ¿verdad? Sí, es bueno porque, o sea, acuérdense que el 1 es bien importante por todas las reglas de los plurales y todo eso. Entonces, como que ahí podemos estar regresando para cuando ya necesitamos, se nos olvida, queremos aprenderlos, regresamos para ahí. Correcto. Sí, ustedes pueden regresar. Miren, como pueden ver, están disponibles los videos, ¿verdad? Este es de un intermedio. Se ven los ejercicios. Si ustedes ya los completaron, los van a ver completados, ¿verdad? En este caso, pues, acá no se completaron. Pero sí siempre les va a aparecer todo el tiempo, tanto su video como los ejercicios y todo lo demás. Ustedes pueden regresar las veces que ustedes quieran. Siempre lo van a poder ver. Ok, gracias. Bueno. No sé si... ¿Y el grupo de WhatsApp? ¿Se va a eliminar o ahí se va a dar? No, eso se cierra. Administración los cierra, ¿verdad? Entonces, pasado un tiempo, administración los cierra y empieza a sacar a todas las personas de manera automática, ¿verdad? Entonces, sí, después de que el CURS termina, básicamente el grupo de WhatsApp, pues, nos queda inservible, ¿verdad? Entonces, ustedes van a recibir todos los módulos, un nuevo grupo, ¿verdad? Un nuevo grupo de WhatsApp. Entonces, eso quiere decir que el módulo 2 van a tener un grupo nuevo, el 3 así sucesivamente. Los grupos no se reciclan, ¿verdad? Entonces, ellos los cierran. Sí, pasado un tiempo. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. Bueno, pues, si no hay más preguntas, pasen buenas noches. 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 Buenas noches.